Música Tenemos células y células, más de 100 millones de células, dicen. Todas estas células están esencialmente codificadas y, ya sabes, orientadas a la salud, principalmente para la supervivencia, la supervivencia individual y la supervivencia del organismo. Algunas de ellas toman atajos, quieren sobrevivir a costa de otras. Es un crimen, ¿sabes? Así que hay un robacarteras. ¿Qué es lo que hace? Lo que ganaste en un mes, él lo quiere robar en un día. Pero también es parte de la sociedad hasta que lo atrapen. ¿De acuerdo? Ahora, si todos los robacarteras del país se reunieran y vinieran a Delhi, las carteras de todos desaparecerían porque ahora está organizado. Así que ahora mismo, lo que llamas cáncer es solo esto. En el cuerpo de todo el mundo hay células cancerosas. Cuando se organizan y se concentran en un solo lugar, entonces se convierte en un problema grave, hasta el punto que puede acabar con la vida de uno. ¿Cuál es la solución? Hay muchas cosas que decir. En primer lugar, el crimen florece donde no hay orden en el sistema. Los criminales en la sociedad florecerán si la aplicación de la ley no está en orden. Así que hay un mecanismo de defensa en nuestro sistema. ¿Lo estamos manteniendo bien? Lo estamos bombardeando con todo tipo de estimulantes, intoxicantes, todo. Y luego esperamos que nuestro mecanismo de defensa funcione. No va a funcionar así. Debemos entender que cada estimulante y cada intoxicante que consumimos, de alguna manera aboya nuestro mecanismo de defensa. La gente piensa que el mecanismo de defensa es solo para las infecciones externas. No, incluso para contener a los criminales internos en el cuerpo. El mecanismo de defensa funciona. Así que una cosa simple es, ¿sabes? En el sistema yógico, esta es una lógica simple. Estas células cancerosas en nuestro cuerpo consumen generalmente alrededor de 27 a 28 veces más alimento que las células normales. Así que si dejas espacio entre tus comidas, un espacio ideal entre una comida y la siguiente en la cultura yógica es de 8 a 12 horas. Si dejas un espacio entre comidas de 8 horas, verás que las células cancerosas morirán por sí solas. ¿Por qué no pueden sobrevivir sin comida? Las otras células sobrevivirán. Así que siempre lo establecíamos. Una comida de la mañana, una comida de la tarde, sin comer entre comidas. Y de vez en cuando, cada mes, dos veces al mes o una vez al mes, la gente está practicando un día completo sin comida. Estas son formas simples de controlar esto. Aparte de eso, hay varias otras cosas. Sobre todo, si tu mente y tu cuerpo están en una cierta calma, estas no sobrevivirán. Si tu mente y tu cuerpo están en una cierta sensación de lucha, entonces sobrevivirán. Y no solo sobrevivirán, sino que florecerán. Si la sociedad está en conflicto, el crimen organizado aumenta. Si la sociedad está en orden, se producen muy pocos delitos. Lo mismo ocurre con nuestra estructura fisiológica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!